Iván Leguizamón Algunos dicen que está en una celda VIP, otros que no la pasó también. ¿Qué se sabe? ...previo a la homologación que se va a pedir a la jueza Dina Machuc para que se dé por extinta esta causa. Paralelamente, ella se absurde declarar esta mañana ante la otra fiscal antidrogas de Paraguay, la representante del Ministerio Público de nombre Elba Cáceres, en el marco de la causa por el hallazgo de 1.6 gramos de cocaína, ayer al ser inspeccionada cuando entraba a la cárcel de mujeres. La representante del Ministerio Público anunció que va a imputar a Ana María Casanova por tenencias sin autorización de sustancias estupefacientes. A ver Iván, hagamos un punto ahí. La imputan por tenencias de droga, y vos decías ayer que ella tendrá que demostrar o refrendar que su adicción, en este caso, por lo hallado a la cocaína, tendrá que demostrar que acá estaba haciendo un tratamiento para luchar contra esta enfermedad, contra esta adicción? De hecho, eso mismo explicó a nuestro diario la Fiscalía de Elba Cáceres hace un par de horas. Moya Casanova se declaró adicta a la cocaína ante la Fiscalía en su audiencia de esta mañana, por lo cual la representante del Ministerio Público va a librar oficio esta tarde para que ella sea sometida a un estudio de toxicología en el laboratorio forense del Ministerio Público. ¿Qué le conviene a Moria Casano? ¿Qué le conviene? Que se detecten sustancias estupefacientes en su organismo de modo a que ella pueda intentar, de ese modo, alegar ser adicta, ya como lo manifestó verbalmente a la Fiscalía. Sí, Iván, Carolina Lozada te saluda. Te quería preguntar, ¿cuál es la imagen que tiene Moria Casano en Paraguay? O sea, si vos agarrás a la gente por la calle, ¿qué te dicen de Moria? Muy, como todos sabemos, no solamente en Paraguay, sino a nivel internacional la figura del espectáculo reconocida, que lamentablemente se dio envuelta o su fama, entre comillas, creció más en Paraguay, luego de aquel escándalo desatado del 27 de julio... ¿Pero es querida o a partir de los dichos ya no? Es que hay que reconocer que a partir de aquel escándalo, ella también hizo algunas declaraciones que son tanto picantes contra principalmente las autoridades judiciales paraguayas. Hay que recordar, por ejemplo, que la fiscal original de la causa, Celeste Campos Ross, había sido literalmente humillada por Moria y por el propio manager, Luciano Gardeliano, en aquella primera audiencia, en aquel careo que se hizo, ni bien se desató el escándalo. Esa fiscal lamentablemente falleció hace unos meses, producto de, a consecuencia de un cáncer, pero ella en su momento incluso, hay que recordar que ella había salido, por ejemplo, llorando de aquella diligencia, porque la trataron de beber, de que se quería colgar de su fama, entre otras cosas que me imagino también el público argentino maneja, porque sabemos que sigue también muy de cerca el espectáculo.